Registrar tu dominio.es ahora es más sencillo y accesible para todos gracias al nuevo microsite de Registro Único. Esta herramienta te pondrá en contacto directo con los agentesregistradores.es acreditados de manera sencilla e intuitiva. Soy Guillermo Morera, gerente de Virtual Pyme. Nuestra empresa se crea en el año 2002 y somos agentes registradores desde el 2004. Nuestra empresa se adhiere a esta propuesta prácticamente desde el principio. Nos pareció muy interesante que desde una única herramienta además una herramienta avalada por redes que es su propia página y la del ministerio se pudiera hacer tanto el chequeo del dominio, registro como seleccionar entre varios agentes registradores. Las principales ventajas que nos ofrece el .es es el idioma, nuestro idioma español. El precio actualmente es una de las extensiones más económicas. La localización y la amplia disponibilidad. En primer lugar, entra en hazte.es y haz clic en el logo del agente registrador con el que quieras contratar el dominio. Después, comprueba la disponibilidad del dominio que quieres registrar y elige los servicios añadidos que necesites. Por último, rellena tus datos personales y de facturación y ya tienes tu dominio.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!